Para ustedes, dijenme. Buenas y cariñosas, que criaban con orgullo y con mucha pasión. Pero faltaba algo, y era aquel diosito, que siempre fue tan bueno, le mandara el varón. Y en el 49, 18 de marzo, tralendo una guitarra dentro del corazón. Nací a quien les canta, con pena y alegría, yo creo que ese día me traje una ilusión. Quisiera yo saberlo, que alguien me lo diga, si aparte esa alegría y de esa ilusión, cumplí con sus anhelos, cumplí con su esperanza, o si yo fui tan solo, una discusión. Después llegaron otros hermanos allendidos, llegando a la decena, por no decirles diez. Y hoy estamos todos recordando esos viejos, que nos dieron ejemplo de lucha y honradez. Y hoy ya con los años, cargado de experiencias, yo comprendí la vida y se los vi a decir. Detrás de la alegría, se esconde la tristeza, y lo alcanzamos nunca, plena felicidad. Gracias amigos, gracias.